a nuestra fumita, denme unos segundos por favor la invitación fumita ahora si ahora si ahora si hola hola se pega el celular hay gente la invitación es para mi siempre que se pega el celular que hay dos personas yo creo que el locutor es que tiene cambia el celular su celular que está amando no creo el celular no me voy a mover nada no, no, es tu celular ya, comencemos porque tenemos muchas novedades yo en realidad ¿me escuchan? ¿me escuchan? Anita el audio llega con retraso ya, pero sí te escucho yo sí te escucho estoy con audífono yo te escucho pero el audio llega un poco retrasado la idea es que escuchen los demás pueden escribir por favor abajito si fueran tan amables se ve bien si es tu celular Marcelo el fan de Puma me dice que está bien si es tu celular tenés que renovarlo pero acá yo me veo muy bien no sé ¿qué ha pasado? ya pero porque si no se van ahí todos me invitan siempre que no hay nadie voy a saludar al público por favor te escucha bien te escucha bien díganme a ver Tretiusca Laura mira dice que está súper bien eres tú si es tu celular Marcelo no es el internet porque ya con todo lo invitado te pasa lo mismo es tu celular a lo mejor necesita renovación uy uy empecemos porque si ingresamos de nuevo se van a ir las personas y la idea es que no se vayan sí como yo les decía el martes 8 de agosto es la presentación de José Luis ya confirmada en en Teatro Nacional a las 20 horas en Guatemala ¿no? nuestra comita a la guerra va a estar presente en en dicho concierto que se va a presentar José Luis Rodríguez el martes 8 de agosto a las 20 horas ¿no? la venta de entradas es mediante todo ticket un agradecimiento enorme también a la productora a CH Promotions ¿no? quien son los encargados de llevar a José Luis Rodríguez el Puma a Guatemala hemos tenido algún contacto con ellos bueno mi agradecimiento también a ellos por algunas respuestas y algunas palabras de aliento y varios me gustan en todo lo que hacemos en grupo Amigo Puma Anita ¿qué te parece? sí súper bien espero que me escuche bien yo no me estoy moviendo llega todo con retraso pero mi conviviento yo no me estoy moviendo ¿me escuchan bien? pero hazme con el dedito así se me escucha bien o así se escucha mal ¿me escuchan bien? bien me escucha bien claro buenas noches a todos y a todas los que están viendo de cualquier grupo de fan en el mundo de José Luis Rodríguez e invitarlas a que se unan a esta fiesta Pumezca que vamos a tener con los conciertos que comienza con su tour 2023 me dice Fan de Puda que se ven y se escuchan bien así que sigamos porque se va a matar se escucha no se escucha yo me empiezo a poner nerviosa y me empiezo a dar los tururú ¿ya? se escucha no se escucha y bueno contarle a todas las chicas que en Chile hay un concierto 2 de septiembre y que se unan a la caravana del grupo Amigo Puma Chile el grupo oficial ha llevado su tiempo bastante tiempo 15 años pero muchos más años como fan para las actividades que vamos a tener están todos bienvenidos los fans de Chile es que te veo con la cara frijida Marcelo ¿me escuchas? si yo te escucho bien dale ya a todos los fans del mundo que se unan a lo de Chile y a lo que viene en otros países cercanos porque en todas partes se va a repetir quizás no de la misma fuerza en qué sentido el número de fans pero se va a repetir para que se une vamos a estar repitiendo los conciertos que vienen y también hablando un poquito de Chile lo que me corresponde a mí y que compartan que pregunten que no solamente estén mirando sino que pregunten sus dudas si desean participar las puertas del grupo Amigo Puma siempre van a estar abiertas porque es el perfil del grupo no es un grupo cerrado pero siempre cumpliendo la enseñanza de nuestro querido Puma de unión solidaridad de hablar en positivo del otro y de participar en todas las actividades de tu mes así que estoy dispuesta a tus preguntas yo te voy tú me vas preguntando yo te voy contestando para aclarar un poco algunos temas que están ahí todavía pendientes y somos muy poquitos así que compartan el like por favor nos va a ir en orden porque si no nos confundimos Marcelo ya en orden un feche porque nos voy a hablar de un tema después porque las chicas se confunden y me hacen preguntas después por privado entonces vamos en orden lo primero que viene lo primero claro lo primero es como les decía el 8 de agosto viene la presentación de José Luis en el Teatro Nacional ahora es en Guatemala ¿no? entonces quienes decían preguntar ¿cómo? yo te cuento Guatemala la representante está Rusguerra con ella se pueden comunicar y si no tienen su Instagram escriben en privado a grupo amigo Puma o Pumita del Mundo que en realidad Pumita del Mundo es una página de memes de humorística romántica está Betty ahí mandando las fotos uno la sube y pregunten nosotros le contestamos también al fan del Puma de Viña Germán que es la presidenta Susana Abarca y el representante también es Patricio que nos ayuda mucho en la parte audiovisual y todo lo que tenga que ver con fotografía así que pregúntenos porque somos internacionales y estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo y ayudamos también a Dita porque ella no ha tenido mucho tiempo así que va a ser un gran esfuerzo porque lamentablemente le tocó el concierto día de semana y justo el martes es día de trabajo así que se va a escapar así que ayude yo de agosto pero tengo entendido que casi todo el teatro ya ha vendido en Guatemala porque el Puma no va muy seguido ese país entonces la gente está expectativa por verlo así que yo le invito a todos que también difundan apoyemos a Dita a su grupo y sobre todo a José Luis eso y que se aprendan las canciones la idea es hacer un gran coro ¿Qué viene después de Guatemala? ¿Qué viene después de Guatemala? Sí, no, no está bien luego de Guatemala se presenta el 12 de agosto cuatro días después el 12 de agosto en Florida Estados Unidos bueno ahí te cuento después del 8 ahí tenemos un representante que es Yolanda Benzaquén si pronuncio mal apellido disculpa Yoli con ella se tienen que comunicar si no tienen su Instagram pueden escribir en privado a Fandel Puma a Grupo Amigo Puma a Marcelo y nosotros lo comunicamos con la Yoli que es la representante del Grupo Amigo Puma que es la parte de Miami y países cercanos ¿Después qué viene? Luego después del 12 de septiembre la siguiente presentación es Chile en la parada de José Luis Rodríguez es el septiembre en Chile Ahí sí tenemos bastante material para poder conversar compartir interactuar también con las personas que están en este momento conectadas como dice Anita sus preguntas háganlas por el chat para poder absorber cada una claro la idea de no entrar a ver los Instagram y porque en el fondo José Luis en Chile tiene mucha gente que tiene fans incluso creo que hay más fans con otros nombres pero la idea era apoyarlo entonces el Grupo Amigo Puma se formó de todos los clubes de fans que el Puma tuvo desde el año 80 casi la mayoría estuvo en un grupo o algunas no entonces yo sé que hay otros grupos con otros nombres y no solamente dos que vayan a apoyarlo lo importante es participar y ser activa nosotros vamos a tener una previa animada por Marcelo que es nuestro locutor el día 2 de septiembre va a comenzar a la hora justa a las 5 de la tarde pero nosotros vamos a llegar unos minutos antes a arreglar el lugar a preparar esto es afuera del Movistar chicos y chicas no es adentro no tiene nada que ver con la productora esto es parte del Grupo Amigo Puma y fan del Puma de Viña de Armar que se unió desde el año pasado a esta actividad en cada concerto de José Luis entonces ¿cuál es la idea? de juntarnos el día 2 de septiembre igual que el año pasado corregir los errores del año pasado por supuesto porque uno tiene que corregir lo que lo puede hacer mejor ¿ya? que no se nos acabe la música que diga el ¿cómo se dice Marcelo? corrígeme la música ¿cómo se dice? cuando uno carga la música que todos tengamos nuestra nuestra función ¿verdad? no solamente cargar la mano por un solo lado por eso nosotros la próxima semana el otro viernes después del live si es que hay porque Marcelo lo tiene que lo tiene que decir porque depende del online vamos a tener una reunión online con la gente de Chile ¿ya? esperando también el horario que me diga Susy porque yo de acuerdo a Susy la presidenta de Viña nosotros hacemos la reunión va a ser como la última reunión en realidad de preparación para el 2 de septiembre ese día 2 de septiembre nosotros vamos a hacer una gran previa con concurso karaoke siguiendo siempre un orden para que no haya desorden ¿ya? algunas preguntas este año hay sorpresas ya la orejita se agrega otra otra ¿cómo se puede decir la palabra? otro accesorio en nuestro traje ¿ya? que Betty va a dar una sorpresa por ahí va a traer y bueno yo lo invito a todos también a hacer un desafío si podemos preparar una coreografía así que yo invito a Lauri a Betty a Fander Puma mira justamente estaba escuchando una canción porque he trabajado mucho en el computador estos días me ha costado tarde y me ha traído un recuerdo de adolescencia no sé si se escucha a ver ¿la escuchan o no? sí, claro a ver ¿quién puede escribir qué canciones? ¿la puede escribir? ¿qué canciones? sin decitárselo ¿qué puede escribir? ¿qué canciones? se acoplacía cuando ahí ¿quién adivinó? un poquito más al escuchar pero no es que mi computador no tiene mucho volumen pero no ¿adivinaste? hay que empezar a cantar hay que empezar a cantar a ver ¿quién adivinó? voy a mover la boca ya ya te dieron la respuesta ahí está la dieron espero que pase a retirar una foto ese día en el stand de Grupo Amigo Puma Vero era de Grupo Amigo Puma así que lindo recuerdo con Verito ya nosotros somos un grupo abierto positivo y sí ese día esta canción me ha traído como recuerdo la he escuchado tantas veces y el otro día me acordaba de cuando yo era niña y empezamos con esto de José Luis así que yo lo invito a todos que se unan a esta coreografía así que con Lauri cuando esté mejor lo vamos a organizar haciendo tantas coreografías de colegio y dice ¿por qué no hacemos algo divertido? ¿por qué? porque Movistar Arena sacan fotos entonces necesitamos más más euforia estamos muy muy así muy decaídos ya así que hay una sorpresa por ahí también que viva la alegría pero es que esta canción patito está el pato ahí esta canción a mí no sé bueno puede ser cualquier otra me trajo recuerdo pero voy a poner otra a ver si por aquí se encuentro que se la movida a ver si esta esta es bien también buena a ver a ver si la si la adivinen cuál es por la pura música antes que cante esa es la idea ¿verdad? a ver espera me salió comercial espera háblame más no tengo no estoy como Marisa que tengo para que no me salga los comerciales ya entonces la idea pero ahí ya 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 a ver a ver ¿cómo se llama esa canción? sin cantarla a ver ¿quién sabe cómo se llama? otro premio está Juan del Puma lo dijo que viva la alegría no Marcelo por Dios no se llama ¿sí? ya pues ya pues escuche ¿cómo se llama? ¿no la escuchan? véanme en mi boca se ve y se va se ve y se va medio entrecortado lo escuchamos pero bueno esa canción también se ve y se va se ve y se va esa canción a ver ¿qué me puede decir de aquí no play es o CD se ve y se va Lauri tú quieres una enciclopedia que un mesca porque Marcelo se haría para la casa aprenderse las canciones qué vergüenza ¿qué serie pertenece? se ve y se va sí a ver a ver esta a ver esta es la cuestión más fuerte porque algunas que son más antiguas a ver esta la subió Rosy ¿cómo se llama esta Marcelo? Tirón Toreja ¿cuál es el auditor? Tirón Toreja ¿cómo se llama? ¿quién adivina? ¿quién adivina? oh qué vergüenza boca dulce boca boca dulce boca ah boca bien pero lo pensó mucho antes lo buscó Google ah no Tirón Toreja oh te pasaste Marcelo y esta a ver esta es más antiguas a ver me va a salir más me gusta mucho a ver escucha bajito así tiene que ver con lo que está en el cielo y tiene una cara ¿cómo se llama esa canción? cara de luna cara de luna a ver cara de luna en qué en qué CD se encuentra tarea para la casa cara de luna en qué CD se encuentra y se dan un premio para donde se estén yo la anoto acá a ver yo muy bien la disciplina así que desde hoy día van a tomar sus apuntes por un mes y van a empezar a estudiar porque ese día Molterena pueden andar periodistas así que a estudiar CD donde se encuentra canciones ya a ver hago una pregunta la canción si pudiera en qué CD se encuentra si pudiera Marcelo Marcelo te voy a reprobar mi profesor te voy a reprobar no te voy a preparar la taza porque te manejo un curso si pudiera vamos a bajar acá el volumen si pudiera en qué CD se encuentra ¿quién puede decirme? en los comentarios ahí sí Anitta un nombre muy bonito el CD a ver no se acuerdan por Dios como es posible si pudiera Sandra Murgas a ver si pudiera si pudiera ¿en qué CD? se encuentra en el nombre sí señor corazón muy bien pero señor corazón así que vamos a tomar los apuntes y la próxima Instagram Live van a tener una prueba por Dios a ver otra consulta para ver si están preparados para los concursos de 2 de septiembre a ver la canción esta ¿en qué Longplay se encuentra? a ver ¿cómo se llama esta canción? yo tuve un afiche en mi pieza que me lo regaló mi amiga Mónica y voy a conquistarte sí bien ya sí ¿y cómo se llama la canción? eso hay Wannabee en Miami ustedes lo hicieron recuerden bueno en resumido chiquilla para no seguir con la dinámica esa va a ser la dinámica del día 2 de septiembre esa es la idea porque tenemos que también nosotros vamos a saber lo que nos gusta no podemos estar así no tenemos ni idea ¿a qué cantaste? seguimos no sabemos las canciones a mí no se me olvidan yo también voy a tener que hacer una lectura de los longplay de los CD para el concurso así que también chicas apréndanselo y prepárenme en forma interna con la chica y hay alguna sorpresita por ahí algo divertido también para relajarnos porque hemos estado bastante tensas con su trabajo y bueno y eso ponerle más power nomás más fuerza para que el 2 de septiembre sea bonito recuerden que hay cosas en la vida que no se repiten no sabemos si el Puma va a volver nuevamente así que no lo piensen dos veces lo que le faltan tickets vayan a comprar tickets quedan de 148 mil y de 102 mil hay un descuento así que inviten a alguien de su familia un amigo hagan un acto solidario para alguien que no pueda comprar un ticket así que y lo otro que va a ser muy lindo si se aprenden las canciones y podamos acompañar al Puma cantando las canciones de él porque es triste cuando no cantan porque uno tiene que cantar las canciones de él ¿por qué les digo esto? porque estuve viendo un poquito el concepto de Luis Miguel que un club de farlo transmitió que estaban de Chile vi algo a la noche súper tarde y vi tantos años y son personas buenas mucho más mayores que yo de edad y se sabían las canciones todas y subieron videos y se sabían los longplay y todo esto entonces yo pongo como ejemplo para que ese día 2 de septiembre nosotros vamos con ganas a cantar ya sabemos casi el repertorio del Puma que se sepan las canciones que podamos bailar recuerden que en verdad uno graba videos pero no es lo mismo verlos no es lo mismo estar tengo mi celular viejo acá estar así mirando que estar así verdad no es lo mismo no es lo mismo así que aprovechen de disfrutarlo al máximo es un consejo personal yo les digo cada uno hace lo que quiere pero disfrútenlo porque después que era recuerdo de grabaciones claro si bonita podemos grabarlo como grupo pero disfruten mírenlo canten porque después uno se siente arrepentido de lo que no hizo ya entonces es por eso la invitación para que se aprendan las canciones para que no pase desapercibido pues en Chile tenemos muchísimos conciertos del mi martida muchísimos 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 y solamente uno uno y ese uno tiene que ser inolvidable y va a depender de cada una de la gente que está acá y de los grupos de fan que se forman porque cuando uno forma un grupo de fan es para apoyar al cantante no solamente formar un grupo cuando el artista aparece y después va hay que estar ahí en todas entonces invito a las chiquillas que se pongan las pilas los chiquillos de Chile y alrededores anoche en este cuento recibí una una llamada de una pumita de Chile entonces ella me preguntaba y se cuestionaba mucho la entrada y yo le dije no mira es la oportunidad de ir no te cuestiones más de la entrada porque después uno se siente arrepentida y tenemos solamente un concepto del puma felices la otra fan del otro artista que tienen 10 9 8 conciertos entonces para que nosotros tengamos esa cantidad de conciertos del puma por lo menos 2 3 depende de cada uno de las 10 personas que están acá ya y eso seamos más optimistas más positivos yo siempre provee y justamente te voy a hablar de eso Marcelo nosotros acá en chile ¿me está escuchando? sí, claro vamos tenemos una rifa una rifa ya grupo amigo puma chile y fan del puma de mi hermana no somos un grupo con fines de lucro el grupo cuando se formó no cobramos cuota cada uno se compra su polera polerón o cintillo bueno estos cintillos fueron regalados me lo regalaron una pumita muy amorosa del grupo que le regaló a todas pero esta vez vamos a hacer una rifa porque estamos juntando dinero para financiar la publicidad que vamos a llevar los carteles así que quien desee colaborar la rifa cuesta mil pesos chilenos que serían dólares un dólar y pueden comprarla a fan del pum le pueden escribir por interno a fan del pum le compran el número le va a entregar un número de whatsapp para que envíen su comprobante de compra y el número son de acuerdo a los que quedan a ver si es fan del pum me puede decir cuántos números quedan ya y para poder vender luego esa rifa porque necesitamos ya el dinero para poder financiar carteles afiches y bueno y también el movimiento de fan del pum que ellos se charladan para todos lados ellos fueron a dejar las cartas a viña verdad entonces necesitamos una luca como decimos en chile que puedan colaborar cuáles serían los premios porque una rifa tiene premios el primer premio es un a ver si me puedes corregir el patito que estás ahí quedan 60 números ya son mil pesos en dinero dólar es un dólar ya pero estoy hablando de chile ya es mil pesos el primer premio la presidenta del club de fan de fan del pum ella es la mejor estilista de viña y no es que yo la esté tirando piropo por decir ella es la mejor ella incluso el año pasado se le hizo una cena fue elegida el primer premio es una atención con ella y premio de peluquería ya el segundo premio es un reiki angélico y el tercer premio es un tarot terapéutico es decir y los premios son reales nosotros vamos a hacer esa rifa yo creo que va a transmitir fan del puma pero yo tiene la rifa el 26 de agosto si una quiz cara en peluquería Venus que está en Viña de Armar el día 26 si estoy equivocada me corregí Patito y va a ser todo transparente pero necesitamos vender los números para que los chicos de allá de Viña de Armar puedan financiar los carteles y lo que hace Patito con su equipo de producción si que que opinas tú de eso Marcelo y las demás chicas si no una genial idea lo pueden replicar también lo pueden replicar para que puedan prevenir para sus gastos si una genial idea Anita de parte de nuestros amigos fans del puma de parte de Susana Barca obviamente con todo el apoyo que brinda Patricio verdad mi reconocimiento a ellos a Susana y Patricio por todo lo que están haciendo y como tú misma dices nosotros no somos un grupo con fines de lucro simplemente lo único que estamos solicitando es una rifa que nos compren los números y esa ese dinero con el cual ustedes están colaborando con cada número de cada de esta rifa va a ser para invertir como lo dijo Anita en letreros en souvenirs también porque no se pueden hacer letreros bonitos o si no también esos souvenirs como el que tú tienes en este momento estas fueron estas fueron traídas de China porque en Chile no hay y tuvieron que comprarla por Mercado Libre a China en Chile ya no hay en Bolívar un mall ahora tenemos la esperanza con Betty que es la comida de Arica que ella anda en Tacna y va a pasar a Bessian así que también toda la colaboración es bienvenida pero un numerito que les cuesta escriban a Fan del Puma por interno todo es transparente yo no recibo nada ellos reciben y ese día vamos a hacer en forma un Instagram el sorteo todo transparente todo claro para para que ganen los premios y la persona que no pueda viajar a Viña del Mar por el primer premio espera hasta que en el momento ya pueda si es de Santiago y Susana la va a atender claro sí agradecer a todos los que han comprado ya sus números obviamente y si pueden comprar algunos más o decirle al amigo o al amigo al familiar no tienen la cuenta de Fan del Puma para que se puedan comunicar por interno y también por ese canal ir a algunos números más como dice Patricio Fan del Puma nos dice quedan 60 números no no son muchos ya los que realmente quedan entonces apoyemos y en esta semana podamos culminar esta semana que viene la próxima semana en todo caso se puede culminar con la venta de estos 60 números de rifa que que se está organizando y se está en unos días más el sorteo mediante virtual si no se va a interrumpa pero como hay tantas cosas que decir si en una yo estoy súper positiva en un caso no se vendan todos los números igual se va a hacer el sorteo ya que eso quede transparente no se va a quedar así esto no va a sonar acá no se hace el sorteo con los números que se vendan pero nosotros tenemos una meta porque esa es la idea si uno pone una meta porque hay que financiar muchas cosas cartero el letrero los chillos también se transportan los materiales son caros la goma eva el esquifil la cola fría los pegamentos son caros si no cuestan baratos cuestan más de un dólar entonces necesitamos y acá de Chile por favor compres un numerito y somos tan poquitos ahora compartenle la flechita su mano derecha derecha sería esta por ustedes compartenle la flecha más el otro también comparte así es y hay que compartir claro y para eso nosotros no no pedimos dinero no nada todo es colaboración y donación que esta vez nada más hicimos la rica porque necesitamos tan gomía pagada los pumitas y el otro club de fan del Puma de Chile a ponerse las pilas y para eso forman un club de fan para apoyar a José Luis para cantar para bailar para disfrutar para estar en positivo para alegrarse para andar con la cara sonriente uno va por el Puma ya eso yo agradezco a todas las personas que han colaborado el premio número uno es súper bueno en realidad a mí también me gustaría ganarme ese premio que me cortara el pelo la Susi que es la mejor peluquera estilista de Viña de Armar entonces súper bueno y los otros también están buenos y después eso es un punto de en relación a lo que tú me preguntas y en relación a ver al Puma yo no tengo más información chicos me preguntan no sé parece que los miangrillas se acabaron no tengo idea lo único que sé es que ya no es como antes porque José Luis es un ídolo antes era muy fácil verlo pero parece que este perfil de ver al artista ya se instauró en todos los artistas en los miangrillas ya entonces no sé por qué tiene un productor tiene un manager acá en Chile también yo no sé pero vayan al concierto que igual lo van a ver cerquita porque es para un público reducido así que no sé si Marcelo va a estar en la previa va a estar animando si tiene como tarea aprenderse los nombres de los longplay con las canciones y aprenderse las canciones que estaba ya preocupada si estaba preocupada en la ocasión en tarotra en tarotra en tarotra todo eso lo ha hecho hoy día después de terminar eso vamos a tener un break quizás si todo se da ahí en la terraza y y después calabaza calabaza cada uno para su casa bueno es que yo no puedo dar informaciones privadas porque tenemos una reunión online el próximo viernes entonces todas las personas que tienen su función van a dar cuenta pero esas reuniones privadas son solamente temas Puma nosotros nos tratamos otros temas Puma 1 Puma 2 Puma 3 entonces el otro viernes lo esperamos a todo y y eso y a la Yoli que le queda poco Yoli a ponerse la oreja porque ahora nosotros le vamos a poner cola también tenemos orejas cola y guantes ah caramba y se van a disfrazar no disfrazar van a ir a vestir de ánimo el premio la idea es llamar la atención recuerden que hay muchos conciertos de una persona seguidito y el Puma va a estar en su medio esos conciertos en Chile y después este artista que también es un ídolo sigue con un concierto la idea no pasar desapercibido si ustedes quieren el Puma en Viña quieren el Puma en Grammy quieren el Puma en en el Red o en el Luna Park depende de ustedes recuerde que es un producto que se vende así es no es que él quiera ir a un lugar a otro depende de lo entusiasmo de ustedes entonces cuando escriben el grupo Amigo Puma dice ay que quiero venir que vengan o sea a Ecuador y si en Ecuador no se mueven difícilmente vaya a Ecuador porque los productores llevan a los artistas cuando los fans tienen interés si los fans son así apagados no escriben no opinan difícil que vaya entonces en Chile hay que ponerse en las pilas porque en realidad yo pensaba que iba a haber más conciertos siempre tenía esa esperanza pero solamente uno y ese uno que el 2 de septiembre hay que disfrutar ¿algo otra pregunta? claro que sí ¿algo otra pregunta? sí queremos reiterar ¿no? ser puntuales en esto en la previa 5 nosotros obviamente vamos a estar mucho más antes pero la previa va a empezar a las 5 de la tarde de 5 a 6 de la tarde 5 y 6 más porque después nosotros como grupo en forma interna vamos a compartir hay mucha gente que no se conoce otras sí los conocemos van a haber algunos intercambios de algunos acequios entonces necesitamos de 5 a 6 aparte que a lo mejor si Dios quiere va a pasar algunos artistas va a pasar el el solo va a pasar el Alexis Salinas no sabemos si le dan permiso freestyle no sabemos va a pasar Serling Serling está por ahí Serling está por ahí va a cantar entonces tenemos que ser como bien puntuales y ordenados y para ser puntuales y ordenados hay que ver reuniones antes así que tú Máserra también estás invitada a esta reunión el otro viernes después del live tú me tienes que decir pero tiene que ser el horario que pueda la Susy porque ella es importante donde también el grupo presidenta la Susana Barca de Viña de Hermín entonces eso porque tiene que salir por finito los chiquillos mire somos once compartan tan poquitos que son y si el Puma estuviera viendo en este momento hoy día hoy día me vio algo que yo puse ve que ahí anda mirando algo que yo subí en la mañana me vio entonces eso yo quisiera también dar la gracia a todas las personas que colaboran a la Lauri que colabora a la Isabel a la Betty nuestra reina de los memes a quien más a ti Marcelo a la Isabel le quisiera mandar un saludo ella ha estado súper enfermita pero está con muchas ganas la chica que vive en la isla ya en el sur vive muy retirada ella viene al concierto así disculpen el día viene el Lauri el otro viernes después de que la Susi salga del trabajo ya la Susi salga del trabajo y me tiene que decir la Susi si ese día tiene la actividad que de mí nuevamente la actividad de la peluquería si no la hacemos al saludo si hay otra en Barranquilla entonces yo le hablo de Chile pero siempre apoyo a la gente de otros países ya que es súper importante chiquillo para que José Luis pueda tener sus actividades como artista y depende de cada uno también ponerle más power más fuerza y pensar en positivo que siempre Dios provee provee claro avisa porque ahora no están las demás chiquillas cristian también va a ver hermana Pati hermana Pati ella le gusta mucho el cuma es una monjita va con la hermana Lidia y eso es bonito entonces que ese día no pasemos desapercibidas como le reitero porque acá en Chile tenemos tenemos al otro ídolo que va a estar acá entonces todo el mundo está enfocado en él porque hace mucho tiempo que no canta entonces es como natural que estén enfocados en él pero tampoco nosotros somos fans de Puma no queremos que él pase desapercibido pasó el 2 de septiembre pasó no porque salgan los diarios que salgan los medios de comunicación tenemos que empezar ya a etiquetear a periodistas Marcelo la página está muy muy detallada Grupo Amigo Puma Pumita del mundo que no es una página de fan tiene más fan entonces yo no puedo porque el Grupo Amigo Puma es la página oficial etiquetar a los periodistas hoy día me vieron dos personas de Chile promusa etiquetearlo promoverlo que vamos a hacer subir fotos buscar en internet entonces también la colaboración de Patito es que sabe más de eso de los medios de comunicación sí 2 de septiembre previa Pumita y después del 2 de septiembre ¿qué concierto viene? más bueno después del 2 de septiembre vienen los conciertos en México el 16 perdón el 13 de septiembre y el 14 de septiembre en el Pepsi Center de México Distrito Federal ¿no? repito 13 y 14 de septiembre en México en el Pepsi Center el 16 de septiembre ¿no? es otra presentación de José Luis Rodríguez en Monterrey ¿no? en el un pabellón M ¿no? entonces 13, 14, 16 nuestras pumitas allá en México van a tener la oportunidad de ver en tres días obviamente en el 13, 14 es en el Distrito Federal y el 16 es en Monterrey ¿verdad? entonces allá nuestras pumitas Carola y Adriana y todas las pumitas allá en México ¿no? seguramente en alguna de estas tres presentaciones sí, Hernán está Hernán está Hernán también ojalá si alguien hay alguien de México acá en estos momentos falta una entrada si alguien puede ayudar a pumita menor si pueden o sea que ahora sí como lo hemos hecho en Chile si hay alguien de México que puede ayudar a pumita menor ella es de de ¿cómo se llama la capital de México? Ciudad de México ¿ya? Ciudad de México entonces a eso voy en México ¿cuántos conciertos tiene? de acá en Chile uno qué pena tiene dos en Ciudad de México Monterrey en también en esa parte de turística y la ¿cuántos en la playa del Carmen? entonces hay que moverse muy chiquillo y depende del 2 de septiembre que el pumas vuelva a Chile ya y después de ¿dónde nos vamos? a otra isla claro sí el 30 de septiembre Anita también se ha anunciado una nueva una presentación de José Luis en República Dominicana ¿no? en el Teatro Nacional Eduardo Brito repito el 30 de septiembre en República Dominicana en el Teatro Eduardo Brito allá en República Dominicana sí en República Dominicana no hay representantes pero hay mucho fan lo que pasa es que la persona que estaba y no se ha elegido ella falleció que era Marilín Perdomo y de ahí que decayó un poquito el grupo entonces hay que hacer fuerza y playa del Carmen imagino que a lo mejor por el precio que un precio un poco elevado pero está dentro del lugar hermoso que igual el lugar es pero top top así que esperemos para que Mary Canto no decaiga y Mary tú tienes que también promoverlo ya y ahora ya después de República Dominicana tomamos los pasajes ¿a dónde nos vamos? nos vamos Anita tú y yo a Colombia ¿te parece? tú y yo vamos con todo el grupo nada de tú y yo yo soy seria yo soy una mujer seria con el grupo nada de cosas erradas no de cosas erradas entonces todo el grupo a Colombia pues con la Laura Gustova la Betty van todos va a Cristian va a Ser en todas el radio vamos a dónde a Colombia a Colombia a Colombia pero a qué parte de Colombia jueves 12 de septiembre en Barranquilla Barranquilla esperemos que cumpla en Colombia porque a veces tienen tanto y como no los promueven los bajan los suben los cambian y a Colombia hay que apoyar a Charito porque Charito está un poquito sola Charo Martínez y ahí después después de Colombia ¿a dónde van los pasajes? ya hicimos ya el otro la otra reservación una retorna porque a ese momento ¿a dónde vamos de ahí de Colombia? ya hizo los trámites todos ya estamos listos retornando creo en otros países porque no no tengo al menos no tengo otra han salido varios varios y van a ir saliendo pero dependen de ustedes pues chiquillos puede salir a Perú pero depende de Marcelo porque si Marcelo no publica si Marcelo no van a llamarlo depende de cada uno no es por así arte de imagen en Chile en Chile y no por ser chilena nosotros nos movemos mucho acá desde que José Luis volvió y se formó el grupo amigo Puma en el 2008 no hemos parado de tenerlo movernos hacer publicidad salir a la calle así vamos de Chile México República Dominicana y Colombia Argentina hay que hacer fuerza en Argentina porque si pudo ir Luis Miguel ¿cómo no va a ir el Puma? yo sé que hay problema económico entonces ¿cómo? entonces depende de los fans vamos chiquillos argentinos ¿quién está en Argentina? voy a mirar a ver ¿quién está? no hay venezolana chilena chilena la Cecilia depende la Cecilia la Cecilia es más de Chile que la Argentina le queda más cerca a Chelo porque vive en Mendoza sería bueno que te vinieras para Movistar Arena y Entrada para el 2 de septiembre ¿qué más? a ver hagan preguntas porque lo importante si están viendo hagan preguntas bueno campaña de viña cada uno lo hace en privado pero recuerden no etiquetar a grupos amigos Puma y fans del Puma porque es algo es algo como le puedo decir que es como triste que etiqueten a la artista que como uno esté pidiendole casi rogándole a la comisión para que lo traiga no entonces privado lo vamos a hacer pero violita así violita como dicen en Chile algo me dicen la Guatemala si están preparándose que va a ser un teatro completo Medellín si Albalú ¿de qué país? Albalú Albalú ¿ser de Colombia? porque ella nos dice que ya compró su entrada en Medellín Albalú mira te hemos visto un favor en Relu tú te vas a comunicar con Chelo Martínez ya porque está media solita aunque vivan en lugares diferentes porque en Chile también viene una una pumita que está más cerca de Perú que es de Santiago entonces comunícate con Charito porque ella está media sola escríbelo por interno y te vamos a comunicar con ella Americano tú estás triste porque tú piensas estar triste tú tienes que estar positiva la Americano siempre estás triste ¿por qué estás triste ahora? si el Puma va a placer Carmen una y otra tú tienes que pensar voy a estar feliz ¿ya? por eso que a veces las cruces no funcionan la Cecilia nos dice me encanta pero tengo a mi hija en tratamiento a ver si no estaría ella bueno para la próxima Cecil para la próxima y recuerden de que el tiempo pasa volando y hay que vivir la vida ahora porque uno no sabe ¿ya? tenemos que también ser realistas con nosotros mismos con la vida pasa así tan rápido sí pero se pospone en playa del cambio porque a lo mejor no se vendieron todos los tickets y eso depende de la promoción pregúntale al productor por qué pasó que triste para ti porque estás súper entusiasmada por eso yo le digo no se confíen cuando estén todos los tickets vendidos ahí sí en Chile las que están acá si alguien pertenece a otro club promuevan al Puma para que él vuelva siempre a Chile sí otra preguntita a ver si me Marcelo tú hazme la pregunta y te contesto sí mira este en España del Puma hace un momento nos escribió en los comentarios refiriéndose al show de Guatemala que es el 8 de septiembre nos dice que hay un sorteo también mediante una radio ¿no? entonces sí estamos sé que hay un sorteo y también nosotros nos hemos comunicado con la productora CH Promotion ¿no? a la cual al inicio dije pues no agradecerles por llevar a José Luis Rodríguez a Guatemala después de algunos años allá ¿verdad? entonces esperemos de repente una sorpresa de parte de la productora y nos pueda dar quizás en estos días o quizás el día anterior del concierto el 7 ¿por qué no? alguna respuesta a una solicitud que nosotros en privado le hemos enviado a los señores CH Promotions ¿no? entonces vamos a esperar vamos a esperar esos días estos días pues que vienen ¿no? ya no queda mucho cuatro días para que José Luis este presente el 8 de agosto si Marcelo es una pregunta hay una pumita chilena que hay las pumitas chilenas que están ahora conectadas cuentes y compraron su ticket coloquen sí abajo sí para saber cuántas compraban el ticket a ver ¿cuántas escriban? sí escriban para saber yo voy a poner sí porque yo sí ya ¿qué más compró su ticket? ¿qué más está presente? a ver a ver a ver a ver ya Marcelo es que también dijiste también ¿qué más tienes su ticket? pidiendo dos no más van a ir de Chile y los demás Jackie Grupo Amigo Puma también tiene su ticket Grupo Amigo Puma de Perú Laura también tiene su ticket y nadie más la Ada Adita Adita compraste tu ticket tú fuiste la que me llamaste ayer ya pues chiquillos contesten ya está Vero también ya respondió sí vamos vamos bueno ¿en qué lugar te compraste Vero? ¿encontraste? ¿en qué lugar? qué bueno Vero saludos a tu esposo y a tu hijo qué bueno hay que apoyar al Puma y recuerden de que háganse algo diferente porque como les explicaba el Puma está entre medio de otro concierto importante de otro ídolo vayan para que llame la atención porque Movistar Arena saca fotos a los fans entonces si vamos así como apagadas a meter bulla ahí el día de la reunión vamos a preparar algo también la Laura se le ocurre una idea a la Betty iban rubiendo ideas porque para no pasar desapercibido ¿no? y qué más recordarle que lo importante es ir y si no pueden nuevamente sacarse una foto con el Puma muchas de nosotros tenemos muchas fotos con José Luis lo importante es ir a apoyarlo ¿ya? recuerden que ahora el sistema es diferente también por un motivo especial Marcelo que está pasando en el mundo muchos artistas han sido atacados por los fans que le han tirado agua le han tirado celular hace poquito un artista nuevamente le pasó entonces están súper estrictos en los conciertos muy estrictos eso es decir que no es el artista porque el fan ha tenido la culpa hace poquito no sé una cantante de un país no sé qué le pasó que casi le sacan el ojo entonces es por eso que también hay muchas restricciones disfruten el concierto y no lo disfruten con el celu mírenlo mírenlo lo que necesitamos que graben al público eso es lo que más hace falta para las campañas de vine graben al público gritando porque no hay registros ¿ya? ¿qué más? a ver otra consulta la orejita vayan con su orejita porque esto no solamente de grupos de puma esto ya nos identificamos con la orejita es como algunos grupos se identifican las chicas de carolquí con una peluca de color calxo nosotros con la oreja otras con flores ¿verdad? vayan con su orejita algunas chicas van a ir con polera otras de animal brin el hijo sabe saber de pumita la idea de no pasar desapercibida y si van con niños los niños no si entran entran los niños al movistar o cierta edad eso no lo sé también lo pueden disfrazar va a haber pinta carita creo que los niños no pueden entrar creo que 18 años para arriba yo sé que no creo que 18 años sí para ese día que va a estar la Eli pintando carita quien quiera pintarse la cara y quien no quiera pintarse la cara no se la pinta pero ir con ganas ¿ya? para que todo resulte bien ¿otra pregunta? ¿Marcelo? sí yo quiero enviarle un saludo a nuestra amiga ¿no? a Adela Núñez ¿no? seguramente vamos a encontrarnos el próximo sábado ¿no? quizás también un día mayor que van escribiendo yo voy leyendo la cantante que fue Carugé a la que le tiraron un vaso de bebida horrible no falta respeto así que hay otros más entonces están súper ahora en todo el mundo es triste que el artista se acercan por eso que cuesta ahora más ver a un cantante pero gracias a Dios acá los que están presentes todos tienen fotos con el film todos por lo menos los que yo ubico acá y si no pueden tener una foto ahora disfruten el show que es lo más importante y de Adelita no la vi yo tuve médico esta semana no la vi en la clínica ella es la presidenta del club de fan de Franco Simones que se acercara a saludarnos muy amable con mucho respeto ellas tienen muchas sorpresas por eso les pedimos la fumita pero no vamos en un afán de competir porque esa es la idea no competir de fan ¿por qué? ¿qué sentido tiene competir? es que voy a ir al artista o no o no promoverlo para afectar a los otros fans no hay que apoyarlo promoverlo entonces Adelita es la presidenta 40 años que incluye a Franco Simones y nosotros nos vamos a reunir un ratito ese día fuera del Movistar Arena que ella tiene mucha gente de otro país que viene a ver a Franco Simones entonces igual eso da penita porque de Chile solamente el único que viene de otro país es Marcel por eso que yo le tiraba el mensaje a la banda argentina que venía en Chile pero no se puede parecer ya y las que puedan todavía hay tickets de 148.000 y 102 eso muy bien dicho Marcel solo a apoyar y disfrutar no a competir cuál es el club primero cuál es el club segundo y cuál es el club tercero hay otro club más que bueno que vayan con su polera más de uno parece más de tres que le ponen nombre y después se disuelven nombre de canciones y se disuelven que bueno participen Felipe la voz la pola y la pluma bienvenido Felipe y un saludo especial a Charito no, no Charito a Yoconda hoy día está de cumpleaños la presidenta del club de club amigo Puma de Ecuador que es muy antiguamente también en el grupo ella una parte importante del grupo amigo Puma y más a ver Laura tírame una idea como decimos en Chile porque necesitamos que ustedes también interactúen que nos pregunten nosotros vamos a contestar súper transparente y tenemos las puertas abiertas siempre en grupo amigo Puma a las personas que que sigan la enseñanza de José Luis hablar en positivo del otro ser solidario ser transparente son grupos infinites de lucro y apoyar a José Luis y sobre todo pertenecer a un solo club de fam porque cuando se pertenecen a dos ya se empieza el enredo le puede gustar un artista otro pero uno solo ¿verdad Marcelo? ¿qué crees tú de eso? y piensa está bien claro y para nada nosotros vamos a disfrutar como tú lo has dicho de las presentaciones tanto de José Luis Rodríguez del Puma como también vamos a disfrutar de la presentación de Franco Simón y ya no entonces no un tipo de competencia simplemente vamos a crear lazos de amistad bonito va a ser yo voy a conocer no por primera vez a integrantes de otro grupo de fans en este caso de Franco Simón y hablando de Adela con otras fans también allá en Chile que son de Franco y a su vez también pienso particularmente que ellos van a sienten y van a hacer lo mismo con nosotros entonces va a ser algo bonito y obviamente como grupo también y como tú mismo lo dices crear esos lazos de amistad de hermandad de que sea el inicio también para más adelante volvamos a encontrarnos quizás nuevamente ya no lo mismo pero quizás con otros con otros fans de otros artistas ¿sabes qué dice Laura acá? recordar que los premios quedarán para las que compraron la entrada y participen sí mira las que deseen ganarse el CD autografiado por el Puma tienen que escribir en las publicaciones de fans del Puma y de grupo Amigo Puma quiero participar del CD esta es mi canción preferida para poder ganar y los concursos de la previa tienen que estar dentro de de lo que vamos a hacer porque tampoco vamos a hacer un escenario grande no lo permiten pero un lugarcito fuera del Movistar no donde la gente hace la fila un poquito ustedes lo van a ver inmediatamente porque van a andar con un lienzo y se acercan y participan en los concursos siguiendo la dinámica y el perfil de grupo Amigo Puma y la pumita que tiene va con cuatro personas y puede ir un cartel que es importante porque las chicas de Franco Simón se preparan ellas muy silenciosamente todo calladita pero son muy buenas personas yo Adelita en realidad la admiro mucho muy buena gente y eso así tiene que ser un fan buena persona y llevan 40 años como fan club y Franco Simón es muy cercano a mí no me conoce me ha puesto corazones y súper es como el Puma muy cercano con las niñas y con los jóvenes y con las personas porque también participan varones en ese club qué más a ver Patito si me pregunta algo alguna duda cómo van a ir vestidas cuénteme cómo van a ir cuénteme estaba la hada la hada ayer hablamos por celular yo la llamé en realidad porque ella me escribió pero parece que se fue ella desde el sur no, no está la Yoli que nos cuente cómo está ella tiene el concepto pronta esta la Yoli la veo que está conectada de Miami Yolanda Marce te escucho exacto sí obviamente seguramente nuestra Pumita allá en Guatemala yo la invité para que pueda presenciar el live el día de hoy seguramente lo verá posteriormente entonces queremos enviarle toda la vibra para Ada Ruth Guerra allá en Guatemala ella va a estar presente obviamente sus actividades allá laborales no le permiten seguramente estar ¿no? y darse todo el tiempo debido como ella quisiera pero bueno ella va a estar presente el martes 8 de agosto en el en el Teatro Nacional allá en en Guatemala entonces todas todas las ganas y energía y toda la todo no lo mejor para ella que lo puedan disfrutar allá en Guatemala y porque no esperemos alguna que nos pueda dar los señores de la productora si se promove quizás quizás en estos días ¿no? apoyemos a Dita porque como digo está difícil acercarse al ídolo entonces apoyemos para que la productora pueda acceder que Ada porque Ada no lo hace mucho tiempo el tema no va seguido a Guatemala entonces por eso hay muchas expectativas los boletos se vendieron súper rápido para hacer un concepto que fue avisado hace un mes entonces ayudé a Marita y está preparando con su hija y con algunas fans y probando carteles ella le llaman playera a la polera la playera como me dijo ella y subieron un video súper bonito que le hicieron a ella pues creo que lo hizo su hija que también es pumita entonces apoyemos a la chiquilla y yo le digo consejo con mucho respeto que disfrutaran que disfrutaran porque si uno está con el celular al final se pierde el tiempo grabando y videos no podemos subir a las redes sociales porque los conceptos del Puma no se pueden subir entonces eso queda para uno nomás pero si lo que van a grabar le pedimos a nosotros como grupo que graben a los fans si ustedes descubren un fan que está haciendo algo así como que nadie lo ha hecho grabenlo porque se necesita para la publicidad o ustedes han visto un video que subió pumitas del mundo y se lo mandó una fan y se va a acercarse al stand de nosotros a recibir su regalo lo subió lo mandó por Facebook la señora que está emocionada no sé si lo han visto lo han visto no Marcelo no yo solo lo he visto no lo han visto a ver si una señora que canta silencio ya a ponerse al día y hacerlo también sobre el punto de la conversación a ponerse al día es un video que ya se ha subido dos veces ya no lo han visto de la base que faltan esos materiales si no se está si se ha subido muchas veces ese material porque no se pueden subir los shows para uno para tenerlo en uno y uno recordarse pero en realidad yo grabo súper poco los shows yo me dedico a mirar no más súper poco yo le dice no suben videos sí pues sí lo lógico sí sí pues dice la Jolly mira dice sí no suban videos del concierto no conviene porque luego los que van a concierto pierden la emoción claro los fans que no son fieles lo van a perder pero cuando uno es fiel puede ver el mismo concierto muchas veces y no no lo va a sentir repetitivo ¿verdad? muchas veces porque ustedes saben que José Luis tiene sus temas preferidos que él lo va a repetir siempre dueño de nada culpable soy yo boca dulce boca calpado real la María Rosa baila de mi rumba entonces no subirlo porque se pierde un poquito la dinámica que nosotros tenemos del misterio ¿ya? porque los fans como nosotros que somos fieles que digan no 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 vamos a dudar en comprar un ticket pero hay fans que no son tan fieles entonces dicen ya ya vi ese concierto no voy nuevamente esa no es la idea no es la idea ¿ya? sí claro sí tenerlo guardado en nuestro celular y lo que podemos grabar es al público y nosotros mismos cantando y nos mostrar al artista ¿ya? porque también es parte de su trabajo eso tenemos que nosotros comprenderlo ahora si nosotros vemos muchos videos de cantantes de ahora que vino pero son los clubes de fans que tienen muchísimo en Chile pero ellas hacen responsables si le causan un daño después nosotros no nosotros tenemos que respetar justamente el trabajo de José Luis cuando él sube es diferente si él sube en su Instagram personal ahí podemos nosotros subirlo pero nosotros no podemos sacar material que es de él exclusivamente de él es su trabajo ojo con eso por eso con cariño y con respeto les digo disfruten más el show que graben ¿ya? porque al final nuestra mente se concentra en el celular y no en el show y si Freakstand sube un poco ya van a ver el concierto pero como les digo tienen que disfrutarlo y invitar a más gente porque todavía falta lugar que se venga eso depende de nosotros como fans como también no sé cómo va la venta en México de los tickets no están los chiquillos ahora así que eso otra preguntita si quieren hacer alguna pregunta aquí yo estoy dispuesta a contestar alguna duda yo les contesto yo te pregunto algo bonita quisiera que reiteres la siguiente reunión obviamente de todas las pumitas y pumas de Chile para la próxima semana ¿no? recordarles el día y la hora bueno la hora está por confirmarse ¿no? pero al menos el día ¿no? sí el día también confirmarse pero va a ser viernes lo tiene que confirmar Susana después de su trabajo está solamente reunión de las fans que van de Chile al concierto vamos a tener una reunión con más tiempo antes para preparar el cumpleaños pero antes con las representantes ahí ya hay que avisar al representante que tú más solo tienes que revisarlo ¿ya? online pero eso ya para los cumpleaños pero esta reunión es de Chile ¿por qué? porque queremos que el concierto no pase desapercibido o sea que no sea un concierto más y eso va a depender de nosotros de la bulla que metamos ese día 2 de septiembre en el Movistar Adem ¿qué dice Laura? subir cosas puntuales ejemplo cuando se emociona sí tengo una idea eso puede subir cuando se emociona o cuando baila o si una falda aunque yo lo veo difícil que le pueda recibir cosas con esto que está pasando y ojo también a lanzar porque también ha lanzado ahora yo no voy a lanzar peluche nada de eso quizá otra tengo mala chuntería para los peluches ojo porque están súper escritos en ese tema por los accidentes y por la falta de respeto que han pasado cuando están tan recuerden que hay fans que están todo su fanatismo que a veces se les pasa la manito aprietan al artista le aprietan y a él le duele entonces ojo con eso también ¿qué más? bueno Marcelo llega 31 de septiembre a Chile tenemos Marcelo tenemos gente que viene del norte gente del sur y gente que viene de una isla al concierto del 2 de septiembre que es el grupo Amigo Puma el grupo Amigo Puma ya tiene 15 años como grupo Amigo Puma pero muchos años más como fan el grupo Amigo Puma se formó de todos los fans de los 80 después mucha gente eran de otros de los fans y ahí los reúnen ¿otra preguntita Marcelo? ¿algo que se me pareció? ¿se olvidé? a ver una pregunta más la vestimenta reitera la vestimenta para todas las que van a acercarse el 2 de septiembre no solamente decir vestida obviamente quien va con un look distinto atractivo llamativo va a tener un premio ¿verdad? quien vaya con un look distinto no con polera no sé que vaya a vestir a quien se atreva porque hay que tener personalidad yo no tengo problema porque también ya en mi accesorio Puma ya agregué otra cosa más que me la van a traer de regalo del norte entonces vamos agregando cada vez más cosas felinas va a tener un premio ¿ya? hasta el momento la que va ganando un premio es la Elizabeth que ella se va vestida de Pumita no vestida con ropa de animatriz sino vestida de Pumita se va a maquillar la oreja todo la idea es no pasar desapercibida ¿cómo va a ir vestida? y polerón del Puma solo del Puma en el caso grupo amigo Puma grupo amigo Puma otros se pueden poner polera con la foto de con un CD la idea y con sus orejas felinas recuerde que van a vender cintillos no somos Puma para no pasar desapercibidas ¿ya? cada grupo de fan tiene como su luz como su luz así como como su luz que la identifica de la diferente otro club de fan entonces nosotros somos la Pumita otra solcita por el sol de México hola Guillermo Andrés Roja ¿de dónde eres Guillermo? entonces eso vayan con su luz Pumesco y ese día a las 5 en punto no a las 5 y media y a las 6 porque si ustedes llegan a las 6 no van a ver nadie nosotros ya ahí ya terminamos con horarios de 5 a 6 es la previa porque hay que hablar con personas que vienen de otros lugares entonces atenderla recibirla y acérquense a nuestro stand Pumesco otra pregunta otra duda y esto lo puedan también replicar en otros países como Florida Guatemala Colombia México otra pregunta Marcelo claro este a ver a todas las Pumitas allá en Chile nosotros grupo amigo Puma Chile vamos a tener una gigantografía le llaman ¿verdad? sí tonación tonación entonces como sí como vemos que está difícil porque ver al Puma bien y se va tenemos una gigantografía súper bonita actual como él está ahora fue donada y quien quiera sacarse una foto para de recuerdo de todo ese tiempo acérquense no hay problema vayan con su celular va a haber una persona así encargada para que no salga de soden se pone el lado de la imagen se saca una foto con el Puma con su familia todos son bienvenidos siguiendo el orden en sí para que la persona que sale la foto no salga con gente todo porque ya se siente que está con el Puma entonces hay una por mí tan cargada no tengo acá la imagen que yo la tenía por acá la imagen de Puma esa misma imagen la tenía en pequeña entonces hacer pinza sacarse de las fotos con la gigantografía qué más pregúnteme porque queda poco tiempo ya sí a ver a ver las personas que están conectadas a ver algunas preguntas algún inquietud que tengan algo que me haya saltado que me olvidé si me pueden recordar por favor o alguna otra idea ¿no? que quizás a nosotros no se nos pueda ver claro tenéis razón una idea una idea no sé pregunten no se callen digan todo lo que tengan que decir ahora porque después no vale la pena decir las cosas ahora hay que decir una sugerencia ¿cómo podemos hacer que el Puma vuelva niña? a ver ¿qué se le ocurre? una idea que no se haya etiquetado que le hagan un homenaje en Chile como corresponde ¿cómo tenemos que hacerlo? que sea de nosotros no involucrar al artista que sea de nosotros a ver una idea no se vayan no se vayan entonces no están saliendo canciones de José Luis entonces eso ese día van a haber muchos artistas entonces para que el Puma salga tenemos que gritar un público como estatua no sirve un público que esté con la cara triste no sirve un público tiene que disfrutar con el artista sus canciones no puede ir a sentarse así se ha esperado casi más de un año el concierto o cohibirse ¿ya? entonces un público tiene que ser activo tiene que participar tiene que interactuar con el artista ¿y cómo interactúa Marcelo con el artista? ¿cómo uno puede interactuar con el artista? claro obviamente no va a estar como tú dices no sentado en la butaca simplemente tiene que hacer cantar con el artista bailar con el artista disfrutar cantar nosotros también tenemos que disfrutarlo y hacerlo sentir bien y demostrarle sobre todo ese cariño que tenemos a José ¿y qué podemos hacer con este celular? algo original que ya lo están haciendo ocupar la linterna y subirla como acá en Chile llamamos la antorcha que todos levanten el celular y haya luz cuando le esté cantando vamos a tener que pensar en una canción para hacer como viralizar que todos hagan ese mismo gesto en una canción que siempre canta entonces piensen yo creo no sé cuál será ver el flan de espumas que son súper se le ocurren ideas que podamos hacer la campaña y que levanten el celular cuando no canten la canción y ahí ocupar el celular con la lamparita que parezca la antorcha de Viña del Mar sí sí, dime dime nomás sí, yo te cuento acá cuando vino José Luis Rodríguez Arequipa Arequipa te hablo de hace cuántos años pues en la década de los 90 ¿no? de los 90 obviamente todavía no existían los equipos de celular que teníamos ¿no? y José Luis cantó y las dos veces cantó la canción El Himno a la Alegría ¿ok? entonces en ese momento cuando ¿no? interpretaba la canción El Himno a la Alegría la mayoría encendía encendía los encendedores ¿no? encendedores sino también esas luces de bengala que también habían llevado en esos años ¿no? la luz de bengala ¿no? es lo que hacíamos en Navidad ¿no? esa luz de bengala igualito lo hacíamos en los conceptos ¿no? la gente iba a preparar porque no teníamos pues una linterna como la tenemos ahora en el celular ¿no? sería esa idea que has comentado Anita tú hace un momento ¿no? esa es la canción mira tenemos tres canciones que yo mira parece que Laura pienso igual que mí yo pensé tengo derecho a ser feliz por el mensaje que entrega atrévete también un caballito de batalla de espuma atrévete la canción y no la alegría dudo que la pueda cantar Marcelo claro no creo que la cante sí agradecido sí pero tiene que ser una canción que nos sea movida para que se dé la dinámica chiquillos pensemos en la dinámica agradecido uno se mueve pero sí tiene que ser una canción que yo creo que tengo derecho a ser feliz atrévete claro que es algo suave ¿no? te agradecido uno igual salta y baila cuando viene la música no mira voy a poner a agradecir piensen y vamos a elegir una como cuando cuando el otro grupo de fans dicen vayan con el pañuelo tanto y ahí Laura dice que hoy día se estrenó el videoclip de Lagos que José Luis actúa así que pasen a verlo y a poner un link y a opinar ¿lo vieron? está súper divertido ¿lo viste Marcelo o no? sí sí lo he visto un ratito lo he visto un ratito en el camino acá Laura lo ha publicado en el grupo pero no lo he visto completo creo que dura cuatro o cinco minutos ¿no? no lo he visto completo no canta súper bien ojalá que pronto tengamos un video de él y un disco nuevo y también depende de uno sí es que mira hay muchas canciones y pueden que esas canciones no las cante porque mira yo pensé tengo derecho a ser feliz pero tengo derecho a ser feliz la puede cantar con uno de los dúos tiene que ser solito no más él esa es la idea pero yo creo que acá en Chile tenemos que verlo puede cantarlo con alguien de los de boys entonces quizá atrévete podría ser o agradecido porque si canta tengo derecho a ser feliz la puede cantar con el dúo entonces es verdad nosotros respetamos todo eso pero es para el Puma para que no se confundan ¿qué opinas tú de eso Marcelo? no me parece que Laurita puso la canción silencio que podría ser también que es bastante silencio como de cantar con Alexis Salinas silencio la puede cantar con Alexis Salinas también claro tiene razón atrévete creo que no está con nadie atrévete y tengo derecho a ser feliz la puede cantar con el dúo el sono porque tengo derecho a ser feliz el año pasado la cantó con el cantante chileno que siempre se me olvida el nombre uy no sé porque se me olvida el nombre de ese cantante el que estuvo ni me acuerdo claro entonces por eso hay que pensarlo bien y dueño de nada no puede cantar con todo el grupo de voz entonces es para él si la subimos puede pensar porque van a haber periodistas infiltrados que instalar a todos hay que pensar en una canción que no cante yo creo que lo más probable puede ser Atrever porque las demás es ya la encodiada con los dos duos incluso puede salir cantando con los demás sí es que yo acá en Chile el concierto de Chile van a participar los de voz los jóvenes y un joven le gusta mucho la canción silencio y él va a ser universión ya entonces nosotros con mucho respeto nosotros vamos a ver a José Luis entonces es para él el homenaje entonces pensemos la gente de Chile porque en los otros países distinto él va a cantar solito en los conciertos esa era nuestra idea ¿me entendieron la idea o no? a ver fan de Puma de Monitea para hacer como ya empezar a viralizar qué tema porque amor y que engaño esperemos que la cante pero eso lo que digo no eso sí que yo no sé yo estoy pensando en las canciones que él siempre la va a cantar él dijo que canciones nunca las va a sacar de su repertorio de show que es ser feliz atrévete voy a pedir una risa por tu amor es que a veces la incluye a veces no baila mi rumba pavo real pero estas canciones no se da la dinámica ¿me entienden? la dinámica que tiene que dar como una canción entonces ¿qué opinan? mira esta cósmica hola Karina mira la cósmica es la Karina mi sobrina me está viendo entonces ah mira salió para Karina entonces sugerencias sugerencias porque nos quedan pocos minutos ya para llamar este like sí así es es que mira Meryl si agárrense las manos vamos a estar agarradas las manos ¿cómo vas a levantar la linterna del celular? hola cósmica Karina entonces piensen hasta el momento creo que la canción que no canta con los demás y atrévete porque silencio la va a cantar Alexis Salina y tengo derecho a ser feliz y son así y a Donay no sé lo que voy a cantar con él no sé y atrévete no creo entonces tiene que pensar una canción ¿sí? pero tendría que yo ir a por ti recuerda que la canta un poco movida nos la canta como en la versión antiga claro algo más rítmico lo hace ahora lo que sí tenemos que buscar una mínima lo mismo cualquiera pero que no sea acompañado con uno de los dos lo importante es que la dinámica la demos todo y por igual o sea parejita porque si una va a subir uno el celular con la luz en una canción después el otro no el movistar no se va a ver con todas las luces entonces tenemos que elegir una una canción y tenemos que pensar la bien que él la cante solo claro a mí me puede informar la dita de las canciones que cantó pero la diferencia que allá en el teatro nacional se llama él va a cantar solo acá es diferente porque hay invitados esa es la diferencia que suerte la de la dita de Guatemala el puma canta solito para ella solo sin invitados entonces eso pensemos que opinan los demás agárrense la mano no se puede porque ahí lo tomamos de las manos y al final siempre agárrense las manos entonces teníamos en teatreve tendría que llevar por ti una vez la cantó con un cantante chileno que ya también se me olvidó el nombre ah con América una vez la cantó entonces una que él cante solito llamarse que más vayan listo ahorita levantamos el celular y recordarle que www.ticket.cl se compra la entrada quedan todavía y está está en promoción que prontito ya van a la promoción que más pregunten si de todas maneras queremos agradecer a los señores de Free Time por mostrarnos o por llevarnos nuevamente a José Luis Rodríguez un nuevo año y esperemos también que en las próximas el próximo año porque no también se pueda presentar nuevamente entonces el agradecimiento a los señores de Free Time por esas campañas también que han realizado por momentos de descuento de entradas entonces la gente ha sabido aprovechar ese momento entonces saludos a Free Time y eso y también obviamente por la campaña esta de Salud y Foto a través de ellos también que se va a realizar entonces hay esa opción también Sí, pero no sabemos Marcelo si eso ya se terminó yo no quiero prometer acá compromiso yo eso no tengo idea a mí me preguntan mucho por interno yo no tengo idea sé que medallas no hay pero más ya no sé y si no lo pueden ver porque también es un precio elevado compren su entrada o su ticket ¿ya? eso yo no lo sé me han preguntado yo sé que los tickets están en descuento sí, eso muy bien lo que dice Laura siguen comprando entradas y regalen si ustedes tienen a alguien que les falta un ticket regalen un ticket si ustedes quieren regalen un ticket para que se movistar esté lleno así que a todos los grupos de fans de Chile que existan tienen que promoverlo no solamente estar cuando el Puma viene y después irse porque se necesita promover el evento ya que no ha sido tanto promovido y de verlo piensen en estar ahí en el concierto y si él viene a Viña si Dios quiere ahí va a estar más bien Chile pero va a depender de todos los fans Viña Grammy Billboard todo depende de uno no es que a José Luis se le ocurra a los productores le va a interesar si el artista vende o no eso y recordarles de la previa que no se olviden de la previa ya el día 2 de septiembre animando a Marcelo ahí se va a preparar va a estar más tranquilo y a la Pumita de México pasarle el tratito que necesitamos un sitio para Mirel Moreno Mirel Moreno una pregunta ¿Fan del Puma está por ahí? a ver alguna pregunta Marite Corredor no sé quién será bienvenida ¿de dónde va? Eli yo la conozco hola Eli Eli es de acá cerca de mi casa cósmica es mi sobrina Mary la Mary está triste anima a la Mary Roseli de Venezuela hola Roseli ¿cómo está? la Jolly de Miami y son un poquito ay no aquí hay alguien que no conozco la hermana Patty se fue Nina no sé si será la amiga de la hermana Patty Nina la veró o la veró promoverlo pero Benito necesitamos más promoción de concierto llevar carteles a fiches del Puma ¿qué más? Listo creo que lo hemos dicho todo en extenso y bueno seguir como dijo Laura también sigan comprando las entradas refiriéndonos al concierto del próximo 2 de septiembre las entradas están como lo dijiste Anisha todavía con un descuento obviamente lo vamos a disfrutar en el lugar donde nosotros podamos elegir una de esas entradas entonces al lugar donde vayamos a disfrutarlo como lo hemos dicho a disfrutarlo a gozarlo olvidémonos del celular por un momento y si lo hacemos obviamente grabemos como tú lo dijiste grabémonos y grabemos a todo el público que está atrás nuestro es lo que más queremos y disfrutemos el y recordarle de la rifa que eso no se olvide la rifa quien quiere colaborar escriben afán del Puma y ella le va a entregar donde tienen que depositar y el whatsapp de la persona y todo transparente porque se va a realizar en vivo el sorteo y si no se venden todos los números igual se va a realizar el sorteo pero la idea es que se vendan todos los números y ahora paró la rifa y necesitamos pronto ellos lo necesitan más que todo porque ellos van a hacer los cartelitos para regalarle al público y eso se necesita mucho material mucho material de goma eva de pegamento porque hacer cartel así estilo carteles de almacén no pero le haces cosas bonitas luego también no se le ocurren dice acompañen al Puma en Colombia no al balón no puedo porque estoy trabajando pero tú ubicas a Charito ya lo que sí si el Puma va a cantar en otro país para la otra vez si con anticipación claro viajo si puedo si viajo así que sé que viajar a Argentina viajamos pero ahora no puedo viajar a Colombia estamos estamos con todo acá porque estamos con toda la fuerza a partir de septiembre que para nosotros no importa mucho que ese concierto no pase desapercibido así que vamos a necesitar ustedes también que lo promuevan y ningún concierto de ningún país por supuesto otra preguntita chicas bueno yo estoy invitada hoy día porque el mancero no tenía invitada en realidad porque la que iba a estar invitada era Ayita Ruth Guerra pero ella es profesor igual que yo y soy más tarde del trabajo por eso estoy yo hoy en el yo no quería estar mucho porque tampoco no me gusta repetirme y después me voy a repetir de nuevo cuando tengamos que hacer el sorteo con Susano oye ¿están fans del Puma? ¿se fueron? ¿se fueron? que estamos muy lentos Marcelo seguramente 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 están vendiendo algunos números de rifa pues Anitta no pueden desaprovechar el momento me quiero poner oreja a ver no encontré la imagen de gata mira me sale una cosa no encontré ahí está bueno sería así que la Alvaluz a ponerle más fuerza Alvaluz comunidad de Concharo escríbenos por interno y yo que mando el celular de ella ¿ya? hacer cartelitos tu polera tu camiseta remera no sé cómo le llaman en Colombia y ubicar a la fam ¿ya? eso otra cosita y las que están enfermitas un saludo que se recupere Laura está enfermita que se recupere su resfriado Roseli que por el Puma Venezuela pero depende también de ustedes que lo pida la productora sí sí estamos como muy lentes que en realidad este live ha sido súper espontáneo no fue algo preparado entonces Marcelo me mandó hoy día la promoción entonces no lo promovimos mucho por eso creo que hay poca gente pero vamos a hacer otro con más promoción un día y entonces muchos pensaron que no había live porque me llegó tarde la promoción muchos creen que no había y la promoción se tiene que hacer con por lo menos dos días de anticipación entonces por eso es un poquito y Mary que esté tranquila ella tiene que preguntar a la productora lo que va a pasar en ¿cómo se llama? en Isla del Carmen acá algo preguntar y se me fue no sé lo que era pero todavía falta tiempo ya se va a cortar el live sí no lo que se me puedo quedar es sin batería ni tal porque como te dije llegué llegué 10 minutos antes 15 minutos antes de empezar entonces ¿cómo estás preparado para el concierto? ¿cómo dices? ¿cómo estás preparado? ¿cómo va a ser tu look? mi look mira voy a ir con la piel con la piel fresca del polo y encima voy a ir con la polera ¿no? la polera hecha ¿no? entonces ese va a ser mi look ¿y los guantes con garra? ¿y los guantes con guantes? espero espero que me los envíen con tiempo los he pedido a Lima a ver acá acá he encontrado muy sí los he encontrado muy ¿cómo te puedo decir? no tan originales sí muy tosco digamos el trabajo muy tosco yo ando buscando unas máscaras unas máscaras de que sean felinas ¿no? he encontrado he encontrado unas máscaras y le pintarse la cara unas máscaras unas guantes así que tengan garritas acá para hacer así si la idea es que salgan las fotos del novista de arena porque ellos le sacan fotos a la gente cuando va así con algo que llame la atención y recuerden que están las periodistas chiquillas de Chile y de los otros países para que ellos se enteren del concierto sí porque Marcelo tiene que bailar porque no van a estar todas así como estatuas todos tienen que bailar y cantar vamos a hacer una coreografía esa coreografía quiero verla todo al mismo tiempo y una de la previa claro bueno ¿Cristian no sabió de Cristian? nada 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 de Cristian ¿cómo? ¿le escribiste a Cristian? le escribí hace ya algunos días hace muchos días no era último hace muchos días pero le tengo que escribir porque le quiero indicar también dónde me voy a a quedar yo o dónde me voy a esperar ¿ya? entonces una vez que discutir dónde va a ser ahí le voy a en ese momento le voy a indicar eso bueno Pumita ¿qué le puedo decir para no ya aburrirlo mucho del tema no estábamos preparados este live fue espontáneo espero que para la próxima invitación Marcelo ya me invita con más días para que se haya más fan porque es un tema importante decirle que ustedes son súper importantes para que el grupo siga es decir y los grupos de fan que no sea solamente el entusiasmo para los conciertos y después olvidarse porque recuerden que José Luis tiene 80 años y él se ve reje estupendo pero le da igual es importante aunque uno nunca sabe cuándo uno tiene que partir de este mundo pero disfrutémoslo démosle cariño llevemos carteles tratemos que Chile le dé un homenaje no se queden ahí estancadas las que pertenezcan a un club de fan o conozcan a otro club de fan del Puma díganle necesitamos que lo promuevan que sea en forma personal porque esto es de fan no tiene nada que ver José Luis cuando uno lo pide para Grammy para Billboard para cualquier cosa y si tienen la posibilidad de regalar un ticket en Chile regálense a una persona que le falta tenemos que ver ese momento está el lleno igual que Dios siempre provee y Grupo Amigo Puma se caracteriza de eso porque nosotros hemos ayudado a fan que no han tenido tickets entonces ahora ¿qué país se necesita? a Miriam Moreno en México que regala un ticket bueno eso sería todo por hoy ya ya no lo quiero aburrir más y a Yoli también sí Venezuela le de un homenaje también pero depende de usted Roseli tú que eres periodista usted debe moverse porque no es por arte de magia uno porque ellos la gente que organizan los homenajes tienen que ver el interés de los fans y tampoco uno cuando pide homenajes no tienen que estar etiqueteando al artista porque el artista igual se siente si como me están pidiendo y me etiquetean si eso es sorpresa ¿ya? si iba a hacer un disco con Oscar de León pero ustedes saben que por eso mismo las disqueras se tienen que interesar una cosa el proyecto y otra cosa que se concluye ese proyecto entonces a lo mejor era un proyecto pero quedó ahí igual que la serie la serie tenemos que seguir insistiendo para que se pueda llevar a cabo porque es algo que a lo mejor conversa de palabra pero eso tiene que tener una firma tener lo seguro claro se graban canciones como dice Laura entonces esperemos que nuevamente vuelva Sony porque parece que José Luis no está en Sony solamente particulares Mary no vive en Las Vegas Mary Cantor Mary no vive en Las Vegas vive en Ciudad de México ella vivía antes de Mary en Las Vegas cuando era casada y Mary se separó y ahora vive en Ciudad de México ya no vive en Las Vegas esta noche eso pues chico y José Luis vuelve a los países que ustedes lo pidan no es que se le ocurra venir a Chile Chile antes venía más seguido entonces eso está dando penita porque lo de México es súper ¿cuántos conciertos? tres cuatro conciertos ¿qué más? tres o cuatro sí sí eso mira el Puma en este momento está sin sello discográfico ¿por qué? porque nosotros no lo pedimos etiquetemos a Sony cuando ustedes suban publicidad lo que hacemos y ellos ven ah sí José Luis tiene fans y son jóvenes y si fuéramos mayores no importa pero tiene fans entonces etiqueten a Sony porque cuando yo a veces leo el whatsapp el internet del Puma le ponen a él Puma anda no sé a España si al Puma no se le ocurre ir a España los productores lo contratan y depende de los fans imagina él lee eso y dirá ¿qué puedo hacer? no puedo hacer nada sí pero nosotros nos bajamos los brazos Jolly seguiremos mandando cartas pero eso nosotros igual apoyamos a fans del Puma porque ellos se movieron mucho en Viña del Mar ellos iban venían iban a reuniones pero nosotros no involucramos al artista nosotros lo hacemos como fans porque eso no corresponde nosotros lo hacemos como fans ¿ya? para que se vea que es algo espontáneo y particular eso es mucho más lindo uno me dice que el artista no se entere y vamos a ir hasta el final sin bajar los brazos a ver Jolly si nuevamente hacemos una carta para Sony para que tenga su sello discográfico etiqueteen a Sony hay otro también otro sello que como importante universo o Warner no sé que también podría él tener ahí su disco eso muy bien dicho recuerden que José Luis es un trabajador más por eso debemos promover para que tengamos concierto en cada país eso es un trabajo un trabajo Marcelo ¿cuál es? ¿cuál es tu trabajo? el trabajo es de prestar servicios ¿no? prestar servicios para que tú prestes servicios tú tienes que moverte ¿verdad? no puedes quedarte en la casa mi trabajo es profesora si yo tengo pocos alumnos en una sala mi contrato me lo bajan porque no necesitan de mi persona se reduce es lo mismo que el artista si el artista los fans no compran tickets no van a los conciertos el productor o el empresario no se va a interesar en traerlo porque él trabaja ¿por qué trabaja como un empresario? ¿trabaja como fans? no trabaja ¿trabaja como fans? es un trabajo es un trabajo claro es un trabajo entonces depende de ustedes si nosotros queremos al Puma en Chile nuevamente depende de ustedes que compren tickets depende de ustedes ser solidarios y regalar un ticket que les falta y Mary si el Puma no se ha completado lo de Playa del Carmen es quizá falta que se venda un ticket entonces tú que estás allá en Mérida muévete tú pero la tristeza no te va a ayudar a nada Mary y acá yo porque nada puedo hacer desde Chile solamente darte el ánimo para que tú sigas igual que Marcelo y Laura que también te manda ánimo y todos los que te mandamos ánimo entonces ahora el trabajo de nosotros como fans es que los conceptos que vienen le vaya bien y depende de cada uno ¿ya? y pensar en positivo que van a poder comprar ese ticket porque tampoco tampoco las entradas son tan tan caras y inalcanzables de comprar tampoco es así ¿sí? ¿sí? Otra idea tiene más chiquita todavía que a tiempo Otra idea se le ocurre No, es una muy cierta lo que has dicho ahorita ¿no? si nosotros por decir hablando obviamente de Guatemala ¿no? ¿es una realidad? ¿es una realidad? hablemos de la realidad claro exacto porque a mí me da peniten a él y le dicen ven a mí no sé te voy a poner un ejemplo ven a China ¿cómo me voy a ir a China? si en China no sé pues hay venezolano y los venezolanos no lo piden o chileno o latino porque hay cantantes que van a Europa supongamos Ricardo Montané estuvo en Italia el Puma fue a Suecia hace un año atrás un concierto entonces la gente que estuvo ahí se movió que una niña mexicana que vive allá y lo llevaron a Suecia o Suiza no sé pero fue a Europa entonces no es que a él se le ocurra que a él un día amaneció y diga ah yo quiero ir a no sé a Brasil los productores se interesan en contratar y como le vaya en Chile lo van a llevar a Argentina te lo doy por hecho entonces de Argentina y tienen que moverse es lo mismo que pasó la dinámica con Luis Miguel como le va en Chile como que acá según dicen que está la mejor economía no sé cómo pero así se mueve y como le va en Perú le va a ir en Bolivia es así existe entonces eso eso chiquillo eso muy bien el otro artista tiene muchos conciertos acá tienen tres cuatro entonces nosotros vamos a disfrutar uno solito uno solito ¿qué más? pregunten chicos la Yoli escribió algo pero se me fue sí la Sandra Murga promueve los santitos hay que promoverlos si no es que aquí ser maravilloso es súper lindo pero ustedes lo tienen que moverse no es por arte de magia que el Puma vaya a cualquier país te pongo como ejemplo Chile el Puma venía más chico Chile que ahora ahora viene yo encuentro que viene poco vino harto por el The Voice pero antes yo lo veía tres veces en el año claro Chile tiene mejor economía que el resto de Latinoamérica pero eso como le vaya en Chile entonces lo otro Argentina se va hacia allá bueno así que esa dinámica pasó con lo de Luis Miguel pues se vendió la entrada acá y ahí Argentina también empezó ahí entonces eso ¿qué más? alguna idea piensen en la canción para levantar el celular ¿ya? pero una canción en Chile piensas porque la dinámica del otro país es distinta porque no van a tener invitados acá en Chile el Puma tiene invitados a los cinco finalistas de The Voice y va a cantar un tema con ellos entonces yo pensando las canciones que le gustan a estos finalistas por eso yo dije no silencio va a cantar con Alexis Salinas lo otro entonces es el ideal que el celular se suba para él con el respeto que merece el otro artista pero yo compré mi ticket para verlo a él yo para verlo a él ¿qué más? Marcelo Capio Cheñique así es no se olviden compren sigan comprando los tickets aprovechen esta promoción que está haciendo Free Time en una mejora con un descuento importante entonces aprovechemos en comprar el ticket para este 2 de septiembre próximo ¿no? entonces y como tú lo decías Anita ¿no? si Chile el 2 de septiembre muestra ¿no? un escenario bastante concurrido un Movistar bastante concurrido un público un público un público un público un público participativo claro que interactúe obviamente con el artista también obviamente los señores de Free Time van a decir ¿por qué no? sigamos invirtiendo y el 24 también puede ser otra opción ¿verdad? entonces eso depende como tú dices depende de nosotros no solamente Chile lo tiene que demostrar Guatemala lo tiene que demostrar Colombia ¿no? entonces así es es la realidad ¿no? entonces eso yo creo Marcelo como animador podía hacer una reunión online con todas las representantes por un Zoom más adelante porque porque invitamos a todas las representantes las que quieran participar porque son dudas que quedan todavía ahí pensando que José Luis no va a los países porque él no quiere no, no es así somos nueve así que yo le agradezco a las nueve personas que han tenido la paciencia de escucharnos de dar su idea sugerencias y animarse por el 2 de septiembre que todo esté tranquilo en Chile pensemos positivo y que todo salga bien para todos que todos estén bien de salud que es importante tenemos una enfermita en el grupo que se mejoren y y que todo va a salir bien y que estamos solidarios y conocen a alguien que nos puede comprar un ticket en Chile y le pueden regalar allá arriba que falta que se complete y la de 148 que está en mapa por el precio y la de 102 ¿qué más? a ver sí sí a ver no hay ninguna pregunta más entonces lo estaríamos despidiendo porque ya las chicas no hacen preguntas así que te dejo el micrófono Anita sí nuevamente agradecerte la participación ¿no? entonces yo sé que esto ha sido muy muy de un día al otro y bueno voy a raras también tenerás tú el tiempo que a veces impide que uno desee hacer las cosas como uno las quisiera como antes las tenía ¿no? que disponía de mucho más tiempo ahora es un poco complicado para mí también pero bueno ahí le ponemos las ganas y hacemos todo lo posible y todo lo mejor para el grupo y bueno agradecerte nuevamente agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy ¿no? con algunas dificultades al inicio pero bueno son cosas que pasan entonces bueno a seguir dándole apoyar siempre como tú lo has dicho no solamente Chile sino solamente en todos los lugares donde se vaya a presentar José Luis ¿no? ya tenemos los lugares confirmados lo que hemos dicho ahora y en lugar en los lugares próximos que anuncien también estaremos así haciendo y motivando ¿no? a todas las fans en esos países para que puedan estar presentes y obviamente puedan gozar y disfrutar de cada presentación de José Luis tú dices es una realidad ¿no? José Luis tiene 80 próximo a cumplir 81 ¿no? entonces no sabemos él puede decir hasta acá no más un año más dos años más no sabemos ¿no? eso va a depender mucho de él ¿no? y obviamente también él tiene que cuidar su salud por sobre todas las cosas ¿verdad? entonces eso no desperdiciemos cada oportunidad que se nos da y Dios me dante estaremos juntos nuevamente el 2 de septiembre ahí en Chile gracias Anita gracias a los que se conectaron el día de hoy hasta el próximo viernes y Anita cierras la conversación del día de hoy sí mira me despido de darle las gracias por la pasión de escucharme y reiterarle que lo que le acabo de decir es con mucho cariño y respeto a cada uno respeto a su pensamiento pero es una realidad José Luis Igual se ve mejor que todos nosotros porque su actitud de ver la vida positiva él se ve súper joven súper bien para la edad que tiene es decir él es un ejemplo que la edad no existe sino es un número y está aquí en la mente de nosotros y pedirle a todas las chicas de Chile y del mundo y los chicos también y los fans los pumas que se pongan las pilas para los conceptos que vienen que ayuden a las chicas que están más solas a Caro a Ada a Adriana a la Mary a todos para que estos conciertos vayan mucha gente se enteren animarla que no se decaigan que disfruten porque tenemos nosotros un lema que la vida es a hora ahora y siempre Dios provee de alguna manera provee yo antes no podía ir a los conciertos porque no trabajaba pero ahora tengo regalos que me regaló la vida y puedo ir al concierto y disfrutarlo y vamos a pasarlo muy bien así que todos son bienvenidos a la previa de 5 al 6 fuera del Movistar con lluvia igual lo vamos a hacer porque septiembre acá es muy sorpresivo estamos pasando un verano ahora una calor en las tardes y frío en las noches pero septiembre puede cambiar todo ojalá que sería y decretemos imaginemos yo creo que hay que volver a crear los decretos que ese día 2 va a haber un sol bonito así que bienvenidos todas y disfrutemos y no se olviden de promover los mejores promotores son los fans porque lo hacen de corazón y sin nada a cambio así que muchas gracias por la atención por la paciencia y para el próximo live va a ser con más publicidad para que así muchas más personas se enteren había un tema muy importante pero hay cosas que escapan de mis manos así que para el próximo live con más promoción y que muchas gracias por todo y que estén muy bien bendiciones de acá desde Chile lindo eso listo ok Anita gracias nuevamente gracias a ti gracias a todos y la próxima cuídense un buen fin de semana cuídense adiós bye bye chao